Saludos amigos sean bienvenidos a la emisión estelar de SM Super Noticias como cada día estamos listos para llevarles el contenido que se ha generado hasta este momento los titulares y comenzamos de inmediato. Pasajeros confirman preocupación del ingeniero Frank Jorge Lías quien hizo un llamado a las autoridades para que endurezcan las medidas en los aeropuertos del país. Chile reporta primer caso Omicron proveniente de República Dominicana. COE deja iniciado operativo conciencia por la vida navidad de año nuevo 2021-2022. Alta asistencia de personas en estaciones de autobuses en víspera de Nochebuena. Hospital del Gran Santo Domingo listo para asistir emergencias durante festividades navideñas. Y autoridades notifican cinco muertes por COVID-19 casi se duplican los casos positivos. Soy Lemar y Mati como cada día agradecerles a todos los que nos sintonizan a través de nuestra señal Super Canal 33 en la República Dominicana, también señal Caribe en los Estados Unidos y Puerto Rico. Estamos completamente en vivo en nuestro canal de YouTube. Gracias a toda nuestra comunidad. Esta es la emisión 23 de diciembre del año 2021. Estamos listos con el contenido. Iniciamos y es que la contagiosa variante del COVID-19 Omicron avanza desmedidamente por los Estados Unidos y Europa. Esto generó la preocupación del ingeniero Frank Jorge Lías quien hizo un llamado a las autoridades para que se endurezcan las medidas en los aeropuertos del país. En ese sentido, nuestra compañera Esther Sánchez se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas para mostrarnos cuál es el protocolo que se está manejando en este aeropuerto. Veamos. A propósito de la expansión de la fácil contagiosa variante del COVID-19 Omicron por el mundo, nos trasladamos hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde continúan arribando cientos de criollos y dominicanos para pasarse la fiesta de Navidad y fin de año en el país. Y conversamos con algunos de ellos respecto al protocolo sanitario que se les aplica a su llegada. Todos coincidieron con el ex ministro de Turismo y presidente del grupo Super Canal, ingeniero Frank Jorge Lías, quien dice no entender cómo el Ministerio de Salud Pública junto a la Dirección General de Migración no endurecen las medidas con relación a la entrada de viajeros provenientes de los Estados Unidos, España y otros países de Europa, ya que la variante Omicron representa el 73% de los contagios para los Estados Unidos, mientras que un 47,2% para España. Ambas estadísticas en menos de una semana. Vamos a escuchar lo que dicen los que residen en el exterior. No, a mí no me hicieron pruebas. ¿Qué le colocaron? ¿El termómetro? ¿El termómetro? No, aquí nada. ¿Para irme? Sí. ¿Qué le hicieron? ¿Le aplicaron la prueba? No, 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 nada. A mí nada. No, no, hay que reforzarlo. ¿Por qué? Porque para parar ya esta pandemia. Nada. Nada. No. Solamente me preguntaron el e-ticket, que ahora es electrónico, muy fácil, uno resuelve de una va y sale. El empresario especificó que precisamente por este alto nivel de contagio, los Estados Unidos y algunos países de Europa han tomado medidas estrictas para quienes deseen ingresar a ellos. Sin embargo, la República Dominicana no toma precauciones sanitarias proporcionales a las que nos exigen, poniendo de esta forma en riesgo el sistema sanitario nacional. Esther Sánchez les informó. En otro sentido, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Margarita Tejada, concuerda con las recomendaciones que hace el exministro de Turismo, Franco Orgelías, que instó al gobierno a tomar medidas más drásticas para evitar el contagio de la nueva variante Ómicron. Indicó que todas las recomendaciones son importantes cuando se trata del sector salud. Yo pienso que en materia de salud es importante tomar en cuenta las medidas sanitarias suficientes para poder evitar que muchas personas resulten contaminadas con la nueva cepa que actualmente está en vivo. Y sí, son buenas las recomendaciones. Hay que mantenerla. El distanciamiento social que es un poco difícil en esta época de Navidad. Pero lo cortés nos quita lo valiente. Hasta el momento, la República Dominicana no ha reportado ningún caso con esta variante. En este mismo sentido, Ómicron del coronavirus le bastaron unas pocas semanas para cumplir las terribles predicciones sobre su enorme capacidad de contagio, pero los científicos aún no saben si causa una enfermedad más grave mientras el mundo se enfrenta a una explosión de casos justo antes de Navidad. La ciudadanía dominicana en la calle expresó que el país no se está tomando las medidas necesarias para evitar la posible llegada de esta variante. Creo, creo que hay muchas cosas que no se toman muchas, todas las medidas. ¿Cómo, cuál? Bueno, lo que sí, verdaderamente seguimos, se exigen muchas cosas, pero no se exigen a los que vienen de fuera. Me parece que no, y aunque la tomen va a llegar. ¿Por qué? Porque la gente de los barrios no tiene costumbre, nosotros los de los barrios. Entonces, imagínate tú, métete por ahí a esos barrios para que tú veas a la gente. Bueno, no he visto que estén tomando ninguna medida sobre eso porque eso se está regando en el mundo entero y yo no veo que están haciendo nada. Mucha gente en la calle, tú sabes que la gente no se cuidan, andan sin mascarillas. No, porque hay mucho descuido, hay mucha gente andando en la calle así como si nada. Yo no tengo mucho conocimiento de eso, no, pero creo que no. Creo que está todo a lo que diga el otro. Que debería tomar medidas, no sé, como restringir un poco para que no seamos afectados otra vez por esa otra enfermedad que anda rondando. El doctor Gualdo Ariel Suero del Colegio Médico Dominicano expresó hace una semana que es inminente la llegada de la variante Omicron a la país. No se evitará que entre, así lo expresó el doctor, quien actualmente se desempeña como asesor de la directiva del Gremio Médico. El Centro de Operaciones de Emergencia, conjuntamente con 22 instituciones, dejó iniciado la primera fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2021-2022. Nuestra compañera Katia Alcántara nos cuenta más. Los detalles del operativo los ofreció el director del COE, Juan Manuel Méndez, quien dijo que la campaña se denomina Conciencia por la Vida y que junto a unas 22 instituciones velarán por la seguridad y la tranquilidad. Hemos colocado 1.237 puestos de asistencia ubicados en lugares críticos. De igual forma, se han distribuido dentro del perímetro que abarca el operativo 195 ambulancias y tres helicópteros dispuestos por el ministro de Defensa, comiente general Carlos Luciano Díaz López, ejército de República Dominicana. Los representantes del INTRAN y de la DGC recomendaron respetar las medidas, a no tomar alcohol sin maneja, prestar atención a las recomendaciones de salud, como usar mascarilla, el distanciamiento social. También se anunció que la circulación de vehículos pesados está prohibido hasta el próximo lunes. A partir de las 6 de la mañana, día 23, como parte de los controles, se han establecido las restricciones de los vehículos pesados. Jueves 23, es decir, desde hoy a las 6 de la mañana, hasta lo que va a ser el lunes 27 a las 5 de la mañana. También llamamos exhortación de prevención a las ciudades de mayor incidencia de siniestros viales, como son Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Cristóbal y La Altagracia. Tal y como se hizo en la autopista Duarte, lo estaremos haciendo en la autopista 6 de noviembre, lo estaremos haciendo en la autovía del este, lo estaremos haciendo en la autopista del nordeste, en la carretera de Samaná, y así, de esa manera, evitar que fallezcan personas por accidentes de tránsito en este feriado de fin de año. Se trata de la primera fase que inicia hoy y finaliza el 25 de diciembre a las 6 de la tarde y están convocados a participar cerca de 40.000 personas. Katy Alcántara les informó. Los principales hospitales traumatológicos generales y pediátricos del Gran Santo Domingo están preparados para atender posibles eventualidades durante el feriado de Nochebuena. Esther Sánchez nos amplía esta información. El hospital traumatológico Dr. Darío Contreras cuenta con más de 26 especialistas y unas 200 camas y 12 quirófanos para atender las emergencias durante el asueto de Nochebuena. Es un hospital que conta de 282 camas. Y ahora mismo vamos a tener una disposición de camas de casi 100 camas disponibles. El personal se está retirando aquí a las 11, 12 de la noche, operando todo lo que haya, todo lo que entre para tener disponibilidad de cama. Contamos, se han reforzado las guardias, ha duplicado el personal. Nosotros tenemos una cartera de servicio de 26 especialidades con 206 médicos. Aquí amanecen más de 40 médicos por servicio. En tanto que el Centro Traumatológico Dr. Ney Arias Lora contará de igual manera con unas 200 camas disponibles, así como todo tipo de insumo y material estable que puedan requerir los pacientes. Les informamos de que del fin de semana pasado estamos realizando una serie de operativos quirúrgicos para tener la mayor disponibilidad de espacio y de cama para cualquier eventualidad que se presente. Estas autoridades indicaron que el 70% de las muertes que surgen durante el feriado navideño son producidas por accidentes de tránsito, seguido por las riñas y las intoxicaciones por alimentos y bebidas alcohólicas. Esther Sánchez les informó. Cumplimos con la primera pausa. El regreso más del contenido en SN Super Noticias. Ya volvemos con más. Continuamos con las informaciones en SN Super Noticias. La doctora Elsa Moreno Colón, coordinadora del Comité de Emergencia y Desastre del Moscoso Puello, expresó que dicho hospital cuenta con personal médico altamente calificado para brindar servicio a las eventualidades que se puedan presentar en estas fiestas navideñas. El hospital se ha preparado cinco edades principales, que es salvaguardar al personal que va a dar servicio, salvaguardar la escritura y manejar toda la parte de la contingencia de los pacientes que puedan llegar. Tanto pacientes que hayan sido intoxicados por alcohol, por riñas, accidentes de tránsito y demás, y preparar toda la logística en base a los traslados. Igualmente, continuar con el plan de contingencia del área de la unidad de Cuba. La coordinadora de emergencia le hizo un llamado al pueblo dominicano a celebrar con prudencia en sus hogares estas fiestas navideñas y en este mismo orden agregó no conducir bajo efectos del alcohol para evitar trágicos accidentes. A propósito del aumento de la ingesta de alimentos en esta temporada navideña, la coordinadora de la Residencia de Gastroenterología del Hospital Dr. Francisco Moscoso Pueyo, Dr. Polonia Tavares, alertó a las personas de la sintomatología que pueden presentar en el aparato digestivo a la hora de estas festividades. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos amplía. Entre estos síntomas, la experta en el tema identificó la dificultad para tragar los alimentos, dolor, acidez estomacal, alteración al patrón evacuatorio y dolor constante. Cuando acudir a la consulta, cuando tenga alguna sintomatología relacionada con estos órganos. Así también como anemia inexplicable, que no hay un diagnóstico que explique la causa, diarrea o alteración en el patrón evacuatorio, o tal vez que haya algún antecedente importante de Crohn, colitis ulcerativa e incluso cáncer y cirrosis hepática en tu familia. Según los datos del Departamento de Estadística del Hospital que rige el Dr. Manuel Siberio, los gastroenterólogos del Moscoso Pueyo han asistido en lo que va de año 5,567 pacientes en consulta. Mientras tanto, realizaron 2,287 endocopías y 1,365 colonoscopías. Vanessa Valdés les informó. La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción consideró que algunos sectores legislativos empresariales y partidos políticos puedan politizar la lucha con la corrupción administrativa. Eliseo Christopher, presidente de esta entidad, señaló que la corrupción es un mal cancerígeno que históricamente desde la Fundación de la Nación han venido carcomiendo la economía de los pueblos. Hacer un llamado al presidente de la República que siga combatiendo la corrupción. Hacer un llamado a los organismos que están trabajando, a la Procuraduría General de la República y a los organismos que están trabajando, a que sigan haciendo su trabajo. Pero sobre todo, hacer un llamado a la sociedad dominicana y a todos los sectores productivos del país a que no permitan que el tema de la corrupción se politice. Señores, no se puede politizar este tema tan importante. El que la hizo, que la pague. El que robó, que pague y que vaya a la justicia. Aquí no puede haber corrupto favorito. Quien hizo su, quien desfalcó al Estado Dominicano, sencillamente que vaya a la justicia. Destacó que es vergonzoso ver cómo un grupo de legisladores se niega a conocer la modificación del Código Penal solo porque miembros de sus partidos son investigados por el Ministerio Público. En otro orden de informaciones, las paradas de los autobuses de Santo Domingo registran una masiva presencia de personas que desde que comienza la mañana empezaron a desplazarse a diferentes puntos del país por motivo de la noche buena. Vanessa nos amplía. Continúa el flujo de personas que salen a los distintos puntos del país a pasar el azueto de la Navidad junto a sus familiares. Los pasajeros acudían a las paradas de la capital. El costo de los pasajes este año no presentó ningún tipo de aumento para los usuarios a pesar del alto costo de los combustibles. Así lo informó Francisco, el gerente de operaciones de una de las paradas de autobuses más utilizadas en Santo Domingo. Tenemos incremento de unidades, incremento de salida, tenemos todo lo adecuado para que las personas vengan y se vayan. O sea, siempre nos preparamos con esto. Igual, no lo he visto más alto ahora, ¿no? Para el güey, para mi casa, para el güey. Igual, trenes. Todo está muy bien, todo está fluyendo bien, gracias a Dios. En este operativo navideño, algunas paradas de autobuses cuentan con centro de vacunación, toma de temperatura y otros protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. Vanessa Valdés les informó. El Ministerio de Salud Pública en el boletín epidemiológico número 644 notificó 422 nuevos casos positivos y 5 defunciones por el virus. Para este boletín, se notificó 181 casos más que el día anterior. En las últimas 24 horas se procesaron 7,132 muestras, de las cuales 1,242 son pruebas de reacción en cadena y 5,890 pruebas de antígeno. La positividad diaria se situó en 7,65% y en las últimas cuatro semanas es de 4,65%. Totalmente vacío. Se observó este jueves el área de vacunación anticovid en el Centro Olímpico, donde acude la mayoría de los residentes en el Distrito Nacional. Esto a propósito de que Salud Pública se mantiene vigilante ante la nueva variante Omicron, aunque todavía no se ha registrado el primer caso en el país. Diferentes a otras semanas, donde el centro estaba abarrotado precisamente ante el nuevo repunte del COVID-19 en el país, que hoy registra cinco defunciones a causa del mortal virus. La asistencia fue casi nula. Al regreso, más de las informaciones. Por favor, manténgase en sintonía. Continuamos. Los residentes del sector Don Bosco hace un llamado a las autoridades ante la gran ola de delincuencia. Como se observa en el video de la Cámara de Seguridad, estos delincuentes tienen un azote a los moradores robándose los retrovisores a los vehículos. Ofrecen una recompensa de 10 mil pesos a quienes den con el paradero de estos, como también de los delincuentes que andan en un vehículo Kia blanco. Sin planes para la cena de Navidad se encuentra esta empobrecida familia, residente de Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este. Es que la señora Maximina, madre de tres hijas, se vio obligada a abandonar su empleo para atender a la mayor, quien sufre de parálisis cerebral y se encuentra postrada en una silla de ruedas. En ese sentido, dice que está obligada a hacer malabares para la compra de medicamentos y que muchas veces se les hace imposible adquirir los alimentos. Bueno, es muy difícil la situación que enfrentamos porque como madre soltera yo soy madre y padre a la vez, entonces mi otra hija tampoco tiene un empleo fijo. Aquí hay niños, entonces yo tengo que estar comprando medicamentos a esa niña y todas las cosas, hay que pagar muchísimas cosas, que por favor vengan a nuestra ayuda, porque nosotros somos emprendedoras, solamente necesitamos una mano amiga que nos ayude con lo que puedan, porque todos tenemos nuestros problemas, pero con lo que puedan ayudar sería muy bien recibido. Si usted puede brindarle una mano amiga a la empobrecida madre, puede comunicarse a los teléfonos 829-529-5159 o hacerlo a través de la cuenta 2695284019 del Banco VHDLO a nombre de María Mercado. El presidente de la República, Luisa Benader, y la vicepresidenta Raquel Peña realizan un homenaje póstumo al fenecido médico escritor, profesor universitario y diplomático Antonio Zaglub. Mediante el decreto 828-21 le fue concedida de manera póstuma la condecoración a la orden herálica de Cristóbal Colón en el grado de comendador, reconocimiento que fue recibido por su viuda Josefina Saiter y su hija Clara Melanie Zagul. ...en un tiempo para honrar a un médico excepcional, un ser único, por su saber, por su don de ser, por su don de gente, por lo que hizo, por lo que transformó, por su ejemplo. Por eso hemos hecho el esfuerzo, gracias al señor Miguel Reyes Sánchez. Para la Comisión Organizadora del Centenario del Nacimiento del Doctor Antonio Zaglub, designada por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Binader Corona, constituye un alto honor y gran regocijo presentar a la sociedad dominicana la segunda edición de las obras selectas del brillante médico psiquiatra, excelente comunicador y profundo conocedor del alma del dominicano. El presidente Luis Abinader, en septiembre del pasado, mediante el decreto 58921, le otorgó la orden del mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado de oficial. Durante la actividad, la vicepresidenta puso en circulación la segunda edición de sus obras selectas y un sello postal conmemorativo del primer centenario de su natalicio. En otro orden de informaciones, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, anunció que están desarrollando el operativo navideño Compromiso con la Vida 2021-22, donde fiscales, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional, estarán a cargo de preservar la seguridad ciudadana en todo el territorio que compone Santiago durante las festividades navideñas de Año Nuevo y de Día de Reyes. Quizá ya a partir de este fin de semana, a partir del lunes, que es donde regresa la normalidad, contactando a los dueños de negocio de bebida alcohólica para exhortarles a que tienen que tener control suficiente de sus espacios, porque tanto la Policía como el Ministerio Público estarán supervisando y atentos a que no se violenten lo que tiene que ver con dejar pasar personas con armas de fuego, menores de edad en espacios consumiendo bebida alcohólica. En otro tenor, Osvaldo Bonilla aseguró que se mantiene trabajando contra la violencia intrafamiliar con el objetivo de bajar los casos de feminicidio en la República Dominicana. Pasamos con otro tema. Moradores de varios sectores de la zona sur de Santiago denunciaron que llevan más de 16 años en condiciones deplorables y están cansados de promesas incumplidas por parte de las autoridades con respecto al asfaltado de sus calles. Los residentes de Villa Solángel, barrio Obrero Primaveral y otros, dijeron que las vías están en condiciones lamentables. Además, indicaron que muchas personas tienen problemas para llegar a esos lugares debido a que los taxis y carros de concho no quieren llegar a esa zona, alegando que sus vehículos se deterioran. Cuando caen dos gotas de agua, es totalmente intransitable. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas y al síndico de Puñal, que vengan a nuestros auxilios, porque realmente es inhumano. Cada vez tenemos que dejar los vehículos fuera porque es imposible transitar y llegar. A mí en estos días tuvimos que cruzar por una barranca para poder subir a nuestra casa que está por ahí. Entonces, no es posible. Las calles no sirven. A mí se me presentó una emergencia y yo tuve que ponerme dos fundas para poder salir. Entonces, aquí viven seres humanos. Así que al síndico de Puñal, doctor Homero, que cumpla con lo que él prometió. Señalaron que son muchos los años que llevan solicitando lo mismo y que los políticos solo se acuerdan de ellos en momentos de campaña, pero que una vez llegan al poder los echan al saco del olvido. Al regreso de más de las informaciones en SN Super Noticias. Continuamos con las informaciones. Una joven de 29 años que había viajado desde la República Dominicana hasta Chile se le detectó la nueva variante del COVID-19 Ómicron en un comunicado de prensa publicado por la Secretaría Regional del Ministerial de Salud de los Ríos. Se informa que una persona de sexo femenino de 29 años proveniente de la República Dominicana sería el primer caso detectado con la variante Ómicron en esa región. Indican que la mujer arribó desde la República Dominicana el 17 de diciembre dando positivo a Ómicron tras una prueba realizada en el aeropuerto. Pasamos con otras informaciones. La avenida Duarte ya se siente la Navidad, pero los comerciantes se quejan por las bajas ventas. Nuestra compañera Vanessa Valdez nos amplía esta información. La avenida Duarte luce abarrotada de personas en los últimos días del mes de diciembre, los cuales buscan hacer las compras de los ajuares para las fiestas de noche buena y fin de año. Algunos curiosos por saber los precios. Sin embargo, pese a la gran cantidad de personas, los comerciantes registran bajos ingresos. La venta está lenta. Los boneros de aquí abajo por lo menos no tenemos Navidad este año. Ha estado lenta. No sé si la gente está pensando en enero que viene difícil, pero aquí no hay nada. Esto está muy bien hecho y muy bonito, pero no hay clientes comprando, no hay dinero. No está circulando el dinero. No está vendiendo nada. Pero esperemos que mejoren y hoy ya está pasando. Ya estamos a 22. Hoy es un día que la gente vuelve loca y no están comprando. La avenida Duarte está más activada porque el área de la pared lo afectó en el medio ambiente que estaban construyendo la obra. Pero como yo le digo. Un poco lento y se esperaba que iba a haber más multitud de gente, pero no ha sido así, ¿no? Para ser un 22 de diciembre no ha sido así, pero se pica como quiera algo, se está picando. A una semana y media exacta de la inaugurada de la primera fase de la etapa de la zona comercial Duarte con París, sus comerciantes señalaron que pese a la seguridad y la confianza de los ciudadanos, las ventas han sido pocas. Las ventas se han mantenido no tan fluidas como antes, pero se están viendo los clientes, se están satisfechos porque ahora sí se puede caminar con gran libertad. Ahora tienen mejor visualización de las mercancías. Si en los establecimientos estamos recibiendo una familia de cuatro personas y una de esas cuatro personas no tiene tarjeta, tú vas a retirar a los cuatro y no lo vas a desentrar cuando no hay gente comprando en la calle. Cuando este ha sido, después del diciembre pasado, que ha sido el peor que ha vivido el comercio dominicano y del mundo, este ha sido el segundo peor, una simple y pequeña mejoría con relación al año pasado, tú vas a limitarle la entrada a una persona que te anda sin la tarjeta en un grupo de cuatro y cinco. Cuando todo el mundo sabe que en la convivencia de los hogares nadie está usando mascarilla. La Duarte es uno de los principales puntos de venta en la capital de Santo Domingo, no solo en las épocas festivas, sino también en gran parte del año. Mientras tanto, solo las tiendas de renombre están solicitando la tarjeta de vacunación a los clientes para su ingreso. Vanessa Valdés les informó. Al regreso las notas internacionales y más del contenido. Quédense con nosotros. Iniciamos este bloque con las notas internacionales. Imanuela Ramírez. Internacionales. Hawái se ha convertido en el estado de Estados Unidos donde ha sido más pronunciado el aumento en el número de casos de COVID-19 durante los últimos 14 días. De acuerdo con datos actualizados el 22 de diciembre, el incremento ha sido allí de 557 por ciento, le sigue Florida con 371 por ciento. Los estados de Nueva York, Georgia y Texas también han experimentado aumentos por encima del 100 por ciento en la cantidad de infecciones durante las últimas dos semanas. Por otro lado, más del 73 por ciento de quienes resultaron infectados en Estados Unidos durante la semana pasada, unas 650 mil personas, presentaron la variante Omicron. Las autoridades sanitarias de Turquía han autorizado el uso de emergencia de Turkovat, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en su territorio, así lo anunció el presidente turco. El mandatario declaró que es un símbolo de sus esfuerzos para proteger su nación contra la pandemia de la manera más efectiva. Agregó que el fármaco será una tercera alternativa después de la vacuna Sinovac y la de Pfizer. El nuevo medicamento para tratar el COVID-19 desarrollado por la Agencia Federal de Biomedicina de Rusia, MIR-19, fue avalado por las autoridades sanitarias del país para el uso en personas de entre 18 y 65 años. El fármaco consta de dos componentes y se administra a través de inhalación, por lo que se introduce directamente en el tracto respiratorio, que es el principal objetivo del virus. Según los resultados de los estudios realizados, el medicamento ha demostrado seguridad total y eficacia a la hora de frenar la reproducción de todas las variantes del coronavirus, incluida Omicron. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en España avaló el toque de queda a la reducción de aforos y las restricciones en los encuentros familiares propuestos ante el aumento de contagios por la variante Omicron del coronavirus. Pese a la oposición de la Fiscalía, el tribunal considera que la medida es proporcional y está justificada, argumentando que Cataluña se encuentra en una fase de alerta 4 sobre 4 y con una valoración de la situación de riesgo muy alta. Se ratifica la limitación a 10 personas en reuniones en ámbito público y privado, excepto en núcleos de convivencia, manifestaciones o actos de participación política. El 70% de aforo en actos religiosos y ceremonias civiles y se mantiene el uso del pasaporte COVID-19. En las internacionales, les informó Manuela Ramírez. Internacionales Pasamos a Nueva York con Aquiles Rojas. Una mujer que labora para el departamento de la policía de esta ciudad de Nueva York fue arrastrada por un automóvil en una calle del condado del Bronx cuando un conductor intentó huir para evitar una multa de tráfico, dejando a la oficial con un tobillo fracturado y retorciéndose de dolor en el suelo. El dramático caso fue captado en un video divulgado por la uniformada neoyorquina. Aquí se ve a la oficial parada conversando junto a la puerta abierta del conductor de un vehículo cuando él acelera repentinamente lanzándola al asfalto. El auto atropelló parcialmente a la oficial, quien se oye gritar mientras se pone de pie con mucho esfuerzo. Por otro lado, mientras la pandemia, el clima antipolicial y la reforma penal han sido identificados como los factores que han disparado el crimen en la ciudad que nunca duerme. En la actualidad, la urbe tiene 10% menos detectives que hace tres años. El departamento de la uniformada neoyorquina es el cuerpo policial más grande de los Estados Unidos y ésta ha visto su fuerza detectivesca bajar de 5.531 a 4.992 oficiales en los últimos años. Y finalmente, vacunas, pruebas, vacunas, pruebas. Esa es la ecuación del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien repitió esa frase hasta el cansancio el miércoles como la fórmula más efectiva que tiene la ciudad para enfrentar la actual crisis del rápido aumento de contagios del COVID-19, provocado por la variante Omicron, en el que en el más reciente informe de siete días consecutivos se confirman por lo menos 11.000 nuevos contagiados. Para encontrar un lugar de pruebas cerca de usted en la Gran Manzana, visite la página oficial nyc.gov-covidtest. Desde Nueva York, capital del mundo, soy Aquiles Rojas para Grupo Super Canal. Así concluimos. Gracias por el favor de su sintonía y el de Marimata trabajó para ustedes. Bendiciones. Feliz noche. Gracias.